El detener este tipo de actividad, estos bloqueos a nivel nacional nos están costando alrededor de 415 millones de dólares diarios. Entonces, y se está vulnerando el sustento de 8 millones de familias que son las que viven de esta actividad, el sector de manufactura y exportación. Entonces, hago un llamado a todas las autoridades estatales, municipales y federales que se pongan de acuerdo y hagan una logística profesional dentro de la cuestión de seguridad, pues tratar de evitar que se lleven a cabo este tipo de bloqueos. Los problemas que pueda tener el sector de yarderos y de jalateros y de amparados, pues que lo lleven a cabo al plano de las negociaciones y de acuerdo a los lineamientos legales. Es un llamado enérgico, es un llamado real. El mexicali, el sector, nuestro sector es el que le da dinámica a Mexicali principalmente, y bueno, en muchas ciudades del país, pero sí es importante que la autoridad se ponga las pilas y se ponga a trabajar. Y yo sé que andan las campañas, a lo mejor andan muy preocupados por andar pegando cuestiones electoreras, pero hay un país que trabaja diario, hay un país que vive diario y no podemos estar esperanzados a las cuestiones políticas. Para este tipo de situaciones, 20 personas que detengan una economía como la nuestra, entonces creo que hay un problema muy serio de falta de gobernabilidad y de una opacidad de la autoridad federal para resolver este problema. Se dejan intimidar por cinco niños, creo que los niños hay que cargarlos y ponerlos en un lugar seguro y a esta gente sacarla. Pero desafortunadamente faltan muchos, ¿cómo podría decir yo? Eso, faltan muchas fuerzas de voluntad y muchas ganas de resolverlo. Y lejos de resolver un problema, lo empiezan a hacer más grande. La cuestión de la importación de autos, no me voy a meter al tema, lo conozco, pero no es mi tema como para poderlo yo ventilar aquí. Lo único que yo sí sé es que se está afectando a un sector económico, ciertamente, porque el hecho de que se estuvieran importando las porquerías de carros que se importan a Baja California y al país, le da, claro, sí, sí le da trabajo a ojalateros, a pintores, a todo tipo de cuestiones que sirvan para medio dejar caminando un auto que en su gran mayoría, pues duran ocho meses y hay que tirarlos, ¿no? Porque no hay ningún tipo de medidas que se puedan tomar previo a importarlos y que se dejen de importar los que se tengan que dejar de importar. Ciertamente afecta mucho a las fábricas de autos. Entonces hay una pugna muy grande en el interior del país porque dejen de estar cruzando estos autos. Pero es un tema que, digo, que se vea, que se agarren otro ring para eso, pues. No tienen por qué estar afectando a otro sector. Yo no estoy peleado en que lo resuelvan, ni siquiera importar porquería, pues que lo importen. Pero el problema está que nos está afectando a un sector, ¿no? Y digo porquería porque, pues, nomás súmenle cuántos sí sirven realmente y cuántos no, ¿verdad? Entonces sí estamos de alguna forma, pero bueno, pues sabemos que es un país pobre, sabemos que tenemos que darle comer a mucha gente. Yo lo entiendo perfectamente bien, pero hay que eso pesar unas cosas por otra. Nuestra industria es que se lleve a cabo y se ejerza el derecho, los lineamientos que existen. Quien tenga que serlo, que hacerlo, sea la defensa, sea la gendarmería, sea la policía federal, que son los competentes porque estamos en una zona, esa franja es una zona federal. Entonces si tú te vas con el municipal o con la PEP, justificadamente te se van a lavar las manos porque no es su competencia, pues. Se estarían infringiendo una competencia federal. Entonces quienes son los responsables de que eso haya pasado, precisamente son los que los dejaron entrar. Por engaños o por lo que ustedes gusten, por falta de capacidad, punto. Esa es la palabra. Ahora, ¿qué señal estamos dando a los inversionistas que 10 pelados pueden parar una economía de una ciudad, hombre? Y yo creo que si sumas, no llegan 200 para que se estén perdiendo el dineral que se pierde diario. Los 400 y tantos millones de dólares, hombre. O sea, por favor, nada más en México pasa. Nada más en México pasa eso. Desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente, ¿no?